Si tu sueño es ser famoso y estar en televisión y quieres aprender a hablar inglés, te invito al primer reality show de la Escuela Progressive Learning. Las ediciones son el 30 de abril. No te lo pierdas para que seas parte de nuestro primer reality show aquí en Houston. Las inscripciones están al 713-475-0127. Sé parte de este reality show aquí en la Escuela Progressive Learning. Inscríbete. Mi nombre es profesor Frank Macías y te invito a mi primer reality show en la Escuela Progressive Learning. Gracias.